Recibimos, como todos los martes, al terreno, al secretario general del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Alviso, ¿no lo mencionaron aquí? No, nunca ha tenido un día feriado, pero es que el que lucha por la libertad no tiene descanso, así que no hay día feriado. ¿Son suficientes esos días feriados? ¿Sirve...? No, realmente no tiene un impacto en términos económicos que sea determinante ni que atienda a profundidad lo que es el problema y la crisis que enfrenta Puerto Rico. Yo creo que son guirnaldas que el gobierno le está colocando a lo que es la crisis que sufre Puerto Rico para dar la impresión de que se están haciendo muchas cosas. Cuando ves al final del camino, ni siquiera el Departamento de Hacienda ha podido calcular cuál es la ganancia económica con respecto a que se reduzcan de 19 a 15 días los días feriados. Así que yo creo que esto es más bien para la opinión pública y llenar el ojo de la ciudadanía con lo que son promesas falsas porque no tienen ningún tipo de consecuencia concreta. El país tiene presupuesto. Como dice Gustavo Vélez hace un rato, marronazo aquí, marronazo allá, pero también con algunos impuestos, pero hay presupuesto. ¿Le convence ese presupuesto? ¿Se podía hacer más? Se podía hacer más. Se podía lograr aumentar las fuentes de recaudos. El PIB ha hecho dos propuestas. Como te he mencionado anteriormente, una de las propuestas es la imposición de una contribución no confiscatoria a la repatriación de ganancias. O sea, las empresas que ganan 37 mil millones de dólares y se lo llevan de Puerto Rico y ponerle hasta un 10%. Pero hay un acuerdo con el gobierno de Portuño que dice que no, que se nos puede tocar porque si no ellos rompen el convenio y se acabó el evento. Realmente no es cierto. De hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando la ley 7, determinó que en momentos de emergencia se pueden dejar en suspenso acuerdos y convenios. Y ese es el caso de las corporaciones exentas. ¿Y Puerto Rico tiene ese poder o realmente no lo tiene? Claro que sí. Puede imponer una contribución a esas corporaciones extranjeras y eso permitiría que tuviéramos un aumento en los recaudos de 3.700 millones de dólares. Eso ayudaría al fisco a recibir una cantidad de dinero que puede inyectar para la creación de empleo y a la economía. Además, esas empresas recibirían un crédito contributivo en los Estados Unidos de acuerdo al Código de Rentas Internas Federal. La segunda propuesta que hemos hecho es que se establezca una tasa fija para todas las corporaciones, que se elimine esa distinción entre las exentas y las no exentas. Porque las no exentas son las puertorriqueñas, las exentas son las que se llevan el capital fuera de Puerto Rico y de esa manera vamos a poder poner a pagar a todas. Las que ganan menos, el impacto sería menor. Las que ganan más, obviamente, tendríamos más recaudo. Así que hay dos propuestas específicas sobre la mesa. Sin embargo, como has señalado anteriormente en tus entrevistas, aquí la soga partió por lo más fino. Se aprobaron proyectos de ley en donde no se llevaron a vistas públicas, no hubo transparencia, tanto en el llamado a quiebra criolla con las corporaciones públicas, lo que tiene que ver con el tema de las remesas, lo que tiene que ver con el tema de la... Hasta la cuanta gira, incluso. Así mismo es. Y además que todavía hay una duda jurídica si no le aplica la cláusula de comercio y por lo tanto imponer una contribución a las compras de bienes en los Estados Unidos afecta al comercio interestatal, cosa que en su momento se tendrá que examinar. Pero como no hubo vistas públicas, nada de esto se debatió. Y el Departamento de Hacienda no ha sido capaz de brindar cifras específicas de cuál va a ser el recaudo con respecto a estas medidas que se están imponiendo y que se hicieron en la oscuridad de la noche, en la hora pico del fin de la sesión. Algún positivo que usted le pueda ver dentro de todo el presupuesto. Se señala que es el primero que se hace sin préstamos. Y lo segundo, como el señor Gustavo Bérez hace un rato, le deja ver por lo menos a los bonistas y a las casas acreditadoras de que hay un presupuesto estable sin despidos en el gobierno. Mira, mi preocupación es que de acuerdo a los informes del Centro para la Nueva Economía hay cerca de mil millones de dólares que va a tener este presupuesto en déficit de facto. ¿Por qué? Porque no hay realmente una correlación entre lo que son las expectativas de recaudo y los recaudos reales. Lo sufrimos en abril. Corporaciones que se esperaban que iban a estar radicando sus contribuciones y pagando con respecto a sus obligaciones contributivas. Y en efecto se acogieron unos créditos que también la ley permitía y no tuvo el gobierno el recaudo que esperaba. Y en segundo lugar, comienza entonces la obligación de pago con respecto a los bonos emitidos en marzo. Así que mi preocupación es que en efecto tengamos un presupuesto por debajo de lo que ha calculado el gobierno. Y algo positivo, yo creo que la medida que se adoptó con respecto a los aumentos de sueldo de los alcaldes a última hora también era un proyecto de María del Lourdes. El de María del Lourdes, Santiago, era más riguroso todavía, pero por lo menos un paso en la dirección correcta. Con esto vamos en 20 segundos, demandas en el tribunal posiblemente. Se habla del tribunal local, se habla del tribunal supremo, se habla del tribunal federal relacionado a esta nueva ley del pago de las deudas. Mira, mi preocupación sobre ese particular es que ningún abogado de quiebra te va a recomendar vete a la quiebra y luego negocia con tus acreedores. La realidad es que la quiebra no es una condición sine qua non para uno poder sentarse a negociar. Al contrario, una condición sin la cual no. Ok. Sea necesario irte a la quiebra para tú poder negociar. Al contrario, te recomendarían negocia primero con tus acreedores, busca una reestructuración del pago de la deuda y el último paso, si no logras esa reestructuración, entonces sería la quiebra. Aquí han puesto la carreta frente a los bueyes y creo que es un grave error. Bueno, hablamos más adelante. Cómo no, yo espero que vayas. Gracias por estar con usted. Parle de Marte. Seguro que sí. Contenemos contigo, Suey. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.